Dos adolescentes se fueron asesinados en el mercado de coche, aquí en Caracas, cuando trabajaban por delincuentes que efectuaron robos dentro. Con este caso ascienden a 58, el número de menores que han muerto de forma violenta este año en la Gran Caracas. Fabiola Yaquinto nos amplía. Adelante, Fabiola. Los dos menores de 16 y 17 años se encontraban trabajando descargando mercancía en el mercado de coche cuando estos delincuentes llegaron y dispararon contra los trabajadores para robar. Durante este hecho, otras dos personas resultaron heridas. Al parecer sí hay, frecuentemente hay mucho asalto y al parecer es lo que dicen, pues que fue a causa de esto. Este miércoles a las 7 de la mañana le lo apuñalearon, entró al hospital de coche a las 7 y media y a las 12 del mediodía nos dijeron que había fallecido. También Domingo Ojeda Bello, de 20 años de edad, murió cuando salió a acompañar a un compañero, específicamente en el sector Los Alpes del Cementerio, a pocas cuadras de su casa. Al parecer la víctima salió con este amigo y este le efectuó cuatro impactos de bala, dos de ellos en la cara. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión.